El gobernador del departamento de Tarija, Oscar Montes, hizo la entrega de 17 obras realizadas para el proyecto múltiple San Jacinto con el apoyo de las comunidades beneficiadas, que consisten en la restitución de canales de riego, reparación de sifones, que permitirán conducir mejor el agua, evitar su desperdicio y optimizar el riego de esta importante zona productora del Valle Tarijeño. Bueno, estamos visitando varias mejoras que se han hecho en diferentes comunidades que son beneficiarios al proyecto San Jacinto. Se han trabajado un total de 17 pequeños proyectos para hacer sifones, restitución de canales, reparación de canales y una serie de otras obras civiles que permiten conducir mejor el agua y evitar que esta se infiltre o se derrame y que se pueda tener un mayor uso. 17 obras que se han construido solo en los últimos tres meses, por lo tanto un gran trabajo que ha hecho la Asociación San Jacinto, el proyecto San Jacinto más bien a cargo del gerente, los técnicos, pero muy importante, muy importante la participación de los beneficiarios, que son ellos quienes han puesto la mano de obra para ejecutar todas estas obras. Así que la gente está contenta porque con poquísimos recursos, la verdad es que nosotros solo ponemos algún tipo de material y la parte de asesoramiento técnico, pero son ellos los que básicamente están haciendo el mantenimiento de todos sus proyectos. 17 proyectos que se han hecho en tres meses, me parece que es un muy buen resultado del trabajo que está realizando el proyecto San Jacinto. Asimismo, los beneficiarios agradecieron por estas obras, la cual son de gran utilidad y con ello mejorarán la producción agrícola en toda la zona. Estamos viniendo hace ya, bueno, ya va por un año, hemos hecho un mejoramiento del canal, hemos hecho un pequeño sifón que ya estaba también deteriorado del canal igual, y en realidad somos, los beneficiados son más de 35 personas, y en realidad muy agradecidos y muchas gracias al licenciado, al gerente por colaborar en la parte que uno los pide, está justo en el momento preciso y realmente muchas gracias y agradecerles por su presencia.